Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿De verdad? Gracias por ver el video. ¿Cómo? ¿Qué? Su sombra sobre la puerta. ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué? 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 tengo 16 años a mí hazme un descuento infantil como los viajes en carro de la ciudad tan lerta te crees que soy hasta los mayores de 12 años pagan el precio normal de los viajes en carro esta es enterada de todo lo reconozco no temas disponemos de ayuda para los desafortunados económicamente toma esta tarjeta de sellos consigue los sellos suficientes y despedir una licencia de exploración una tarjeta de sellos los habitantes de nueva nevea publican trabajos de poca monta con mucha frecuencia en el tablón de anuncios completa una tarea de alguien que necesita ayuda y te pondrá un sello así que sólo tengo que echar una mano por la ciudad eso es lo que me quieres decir en resumidas cuentas si mucha gente se vio afectada por el terremoto de hace tres meses hace mucha ayuda y está escasea han comido no te vayas muy lejos porque pienso volver a por mi licencia en un santillamiento ayuda a los residentes con lo que necesitan acumular sellos en esta tarjeta es esencial para adquirir una licencia de exploración así que no puede haber ningún aventurero no debe a que no tenga su tarjeta de sellos primer día de trabajo vale como que no hay mucho que ver por aquí esto no es el tablón de anuncios bueno no hay nadie por aquí que necesite mi ayuda y que lo digas verdad quien yo vaya me encantaría ayudarte pero si no me puedes poner un sello en la tarjeta tendré que rechazarlo un sello como los que nos dio la alcaldesa isa yo tengo uno mira también tenéis ellos los niños con este sello los aventureros harán todas las tareas que les pidas así que aprovechate de ellos eso es lo que nos dijo la alcaldesa isa y al final rollo sale en el que ni pintado también eres una aventurera si me llamo jc como te llamas brilla entonces me ayuda jc claro que sí cómo puedo ayudarte brilla encuentra yun 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 se fue de casa y aún no ha vuelto y eso no puede ser verdad tienes yun 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 tu hermanita tu hermanito mi gatita es blanca peludita y adorable y cariñosa quieres que vaya detrás de un gato todo sea por buscar tesoros y asustó por el terremoto de antes y saltó por la ventana es muy pequeñita es muy peligroso que esté sola por ahí fuera si sale de los muros se la podría comer un monstruo Encuentra la JC Yunyun es mi tesoro ¿Tesoro? Si hay algo que se me da bien es encontrar tesoros Traeré a Yunyun de vuelta enseguida Muchas gracias, te esperaré aquí, ¿vale? ¿Y dónde busco a Yunyun? ¿Y dónde encuentro a Yunyun? No puedo salir de aquí Reúne información en la plaza A ver Fora a ser ahorra, ahorratelo Antes esta aldea era muy tranquila Pero tuvisteis que aparecer vosotros No sé, más que una molestia ¿En qué estás pensando esa Isa? No respeta las tradiciones Vale Ala, no había visto nunca una aventurera como tú Si encuentras algo chulo, compártelo, ¿no? Puede que esa vieja no vea ningún beneficio en dejaros entrar Pero yo sí La minería es lo único que nos queda Sobre todo ahora que han cerrado el túmulo ¿De qué sirve una ciudad minera sin mina? Hay que ver Y esa a veces es tonta de arremate Pero ha dado el clavo en este tema ¿Por qué lo dices? Es avariciosa, sí, pero tonta Ah, no, no lo decía por nada De particular Que se me entraba la lengua Es distinta de los demás Hola Dime qué has visto a la gatita No habréis visto una gatita blanca y peludida Haciendo monedías cariñosas por aquí, ¿verdad? Sí, la gata de Prilla, ¿no? Junjun No me digas dónde ha ido Le tiré de la cola y se fue corriendo al bosque ¿Por qué le tiraste de la cola a un gato? ¿Y por qué no? Ni que le importara una forastera como tú Qué majo el niño Es chiquita, seguro que se la como un muestra Hay muestros por todas partes Desde que empezaron las excavaciones Eso no va a pasar como yo me llamo JC Le prometí a Prilla que volvería con su más preciado trasero Y eso haré Gracias por la información, chaval Pero a ver si cambia de actitud Ya podéis viajar a las afueras del Gran Bosque ¿Y es de ese que veo? A las afueras vamos El Gran Bosque Un bosque grande y insuperente Que se haya ajustado la pasada a la frontera de la Nueva Dea Pese a que en la zona abundan comida La madera y las piedras Los monstruos se han reunido en este lugar Tras el terremoto Lo han convertido en un sitio peligroso Un gato, ni idea Lo siento Ah, aquí se puede guardar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un santito Ahí va ¿Y si salto encima? ¿Pasa algo? Ah, no Ay, mi gatita Un gato Pequeño, blanco, peludo y adorable Sí, debe ser Junjun Junjun Vengan, gatita De adorable No hay nada que temer No salgas corriendo Te tengo Yo creo que no Miau ¿Qué hace un angelito como tú En un lugar como este? Vamos a llevarte con tu familia He vuelto Y mira a quién traigo Junjun Estaba preocupadísima Por ti, tonta Que más considera Que la pobreza asustó Y huyó al bosque Eso es todo Se ha asustado Oh, no, lo siento Junjun Al menos no está herida No vuelvas a salir corriendo ¿Vale? Miau 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 ¿Cuántos miaus? Muchísimas gracias J.C. Como te prometí Aquí tienes mi sello Muchas gracias Listo Ya tengo un sello Uf, me queda un buen puño Oye, Prilla ¿No conocerás a alguien Que necesita ayuda, verdad? Pues sí ¿Lo dices en serio? ¿Quién es? Mi papá Nuestra casa se ha hecho a perder En un terremoto De hace tres meses Papá ha estado arreglándola Pero nunca tiene suficiente madera ¿Podrías ayudarlo, J.C.? Por supuesto Yo me encargo Tengo que llenar La tarjeta de sellos Para conseguir mi licencia Los sellos no se van a poner solos ¿Sabes? Eres la mejor J.C. ¿Dónde está tu poder? Por cierto Vivimos por ahí El distrito residencial Como yo hablo Vale Pues me acercaré Ahí Recibido Hasta luego, Prilla Adiós Uf, pues no nos quedan sellos Ni nada A medida que tu grupo Acumula experiencias Unibili estadísticas Aumentarán La experiencia Se consigue Completando misiones Y derrotando enemigos En las mazmorras Y logro del bloqueado Aunque ha dado muchos más Ya puedo viajar Al plazo del distrito residencial Vale, pero... Eh... Esto es para esto Vale Y esto Misiones A ver Estas son las que están activas Las completadas Misión de tienda Misión de residente Misiones activas Vale Estadísticas de equipo Vale, que no me puedo poner nada Bolsa almacén Que no tenemos absolutamente nada Almacén Que menos todavía Lóboros Que sí hemos conseguido uno Vale Ayuda Menú Tárgeta de sellos Tárgeta de sellos Y acciones Vale Los habitantes de toda la vida De Nueva Nevea Tienen sus viviendas En esta parte de la ciudad Y si a la alcaldesa En funciones Lo considera su hogar Disculpa Tú no serás el padre de Prilla ¿Verdad? Pues sí ¿Y tú quién eres? ¿Otra aventurada Que busca tesoros? En efecto Soy JC Encantada Me llamo Ganesa ¿De qué conoces a mi hija? Pues Acabo de verla en la plaza Le ayudo a buscar Al YouTube No me digas que Amable de tu parte ¿Y qué te estré aquí? Prilla me dijo Que tenías problemas Con la reconstrucción De vuestra casa Tras el terremoto Así que he pensado En echar una mano Ya ve Imagino que buscas ellos ¿No? Pues sí De momento Solo tengo uno Así que hay algo En lo que puedo ayudar Aquí Aquí me tienes Sí que tengo un trabajillo Del que podrías encargarte Ay, qué bien La alcaldesa Tuvo una gran idea Con eso de los aventureros Si estás dispuesto A trabajar Porque iba a rechazarlo Qué bien ¿Qué tengo que hacer? Necesito que recojas Un poco de madera Para reparar mi casa Tendrás que adentrarte En el gran bosque A las afueras de la ciudad Solo eso Sin problema Iría yo mismo Pero desde que empezó La excavación He oído que hay Toda clase de criaturas En el bosque Todos están aterrados Se nos atreven A adentrarse Para verlas Ellos mismos No sabía Que Tumor Tumor Runa Había causado Tantos problemas Ah, te hará falta Un hacha A menos que quieras Convencer a los árboles De que se caigan Ellos solos Toma esta vieja Gracias Vuelvo en un periquete Cuídate Con este objeto Puedes cortar Todos los árboles Del bosque O de cualquier otro lugar Para obtener madera A medida que subas De nuevo Tu hacha también Aumentará la variedad De madera Que obtengas Has recibido La opción curativa A nivel 1 Los objetos Consumibles Como las pociones Y los bálsamos Se guardan En tu bolsa Almacén Si tu bolsa Almacén Está lleno Los objetos Guardar en tu almacén Hasta que los necesites Asegúrate De organizar Tu bolsa Almacén Antes de salir De aventuras Bueno Como solo tenemos Dos cosas Como hemos dicho Tenemos Y el hacha ¿Dónde tengo el hacha? Ah Armas Hachas de cartuchera Y traje de caza Y si quiero cambiar De equipo Vale No tengo Y en la nación No tengo nada Vale Entonces podemos ir A Pero Espera Espera A dar el paseíto ¿No? Cuando mates Mates a los enemigos Y recojas recursos No volverán a estar disponibles Hasta que salgas De la mazmorra Si no encuentras Los recursos Que necesitas Vuelve a la base Y vuelve a intentarlo Después de un buen descanso Una bolsa Una bolsa diseñada Para almacenar recursos Recogidos en las mazmorras Cuando vuelves a la ciudad Su contenido Se transfiera A tu almacén Cuando tu bolsa De recursos Esté llena No podrás recoger Nada más Aunque recuerda Que siempre puedes tirar Recursos Que no necesites Vale Pero la bolsa Es muy pequeña ¿No? La bolsa Que tenemos Es enana Pero enana Cuando hablo De enana Es enana Aquí no hemos Cogido nada Poder ver enemigos Voladores En la mazmorra Los ataques Con salto Son la mejor forma De encargarse De los enemigos aéreos Así ¿no? Vale Y me lo pone ahí ¿Y dónde me pone Entonces la Bueno Bueno Yo creo que ya Vale Estoy tranquilo Que ya ¿Dónde me lo guardo En el almacén? Ah En la bolsa De recursos ¿No? Ah Puedo llevar 50 cosas Vale Es que me parecía Digo Joder Si solo puedo llevar 4 Me va a parecer Poquísimo Bueno Espérate Creo que podemos Ah Tenemos que salir De la mazmorra Se supone Que esto es Una mazmorra ¿Vale? Una madera corriente Y disponible Con facilidad No hay material Ahora me lo ha pasado Supongo Que a mi almacén ¿No? Vale Vamos a las afueras Y de aquí Ya vamos Al distrito residencial Me pedías 3 Y te traigo 4 He vuelto Creo que traigo suficiente Maravilloso Por fin poder arreglar Mi casa Te lo agradezco Esta casa Pertenece a mi familia Desde hace generaciones Es mi posesión Más preciada No se lo que haría Sin la perdiera Mis ancestros Deben de estar Revolviéndose En sus tumbas Me han servido De mucho Toma aquí Tienes otro sello Gracias No hay de que prilla ¿Se porta bien Junjun? Miau Es muy buena chica Si todos los avinteros Fueren como tú Puede que hasta mi padre Entrara en razón ¿Tienes ya algún lugar Donde quedarte? No que va Tendré que buscar La posada Me temo que aquí No hay nada parecido A una posada ¿Qué? Entonces ¿Dónde se alojan Los aventureros? Montan tiendas Cerca del distrito Forastero ¿Tiendas? Aunque dudo mucho Que quede espacio Para montar otra Han venido Muchos aventureros En estos últimos meses Y todos quieren Hacerse ricos Dormir en la calle No me lo esperaba Si no te importa Tenemos una casita Que podríamos Prestarte Una choza Me parece justo Se acaba de ir El inquilino No eres gran cosa Pero es mejor Que dormir a la intemperie Es que no tengo Con qué pagar Nos has ayudado A Prilla y a mí Y ahora tenemos Un techo donde vivir He de ofrecerte Lo mismo No hace falta Que me pagues ¿De verdad? Tien, toma la llave Está bajado de esa colina Y ve a echar un vistazo Cuando tengas tiempo Gracias Vale, el segundo sello He recibido un sello Vale Es esta Es un casoncio ¿Cómo ves tu alojamiento? ¿Te servirá? Claro que sí Pero de verdad ¿Puedo quedarme sin pagar nada? Desde luego Soy un hombre de palabra De todas formas Si no te importa Agradecerle a que ayudaras A mi padre Como nos ayudaste A nosotros A tu padre Es decir A la abuela de Prilla Encantada de ayudar ¿Qué hay que hacer? Arreglar la torre del reloj Ostras ¿Ese es el mon La torre del reloj? Es posible que hayas visto Un pilar de escombros En la plaza Solo Ser la emblemática Torre del reloj De nuestra ciudad Le dije Por activa y por pasiva Que no disponemos De los materiales Para arreglarla Pero él Ni caso No digan más Necesita ayuda Y yo necesito sellos Gracias Por cierto Un consejo Mi padre Puede ser tan brusco Por nada decir algo peor No dudo que me Te hará la pata En algún momento Pero te agradecería mucho Que pasarás De él No te preocupes Estoy acostumbrada A tratar con ancianos Gracias Se llama masiva Seguro que te lo cruzas Y vas a la plaza La casa De jb Fuera de su casa Y la base Para sus aventuras Al pasar aquí la noche Recuperarás Toda tu energía Puedes guardar tu progreso En la base de jc O en cualquier letrero Si te derrotan En combate Continuarás Desde tu último punto De guardado Los datos de auto guardado Se actualizan Automáticamente Misión completada Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Esperemos que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Directo O lo que sea Bye 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 Chau 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 Chau